Saludos, amigas y amigos fanáticos del deporte. Como siempre, un placer tenerlos a todos aquí con nosotros en una nueva edición de Qué Juegazo para analizar el deporte local e internacional con los protagonistas del deporte. Y en este caso vamos a hablar mucho sobre el tema que ha acaparado las noticias durante la pasada semana, que es esa pelea cancelada de Amanda Serrano. Mientras tanto, gracias por estar con nosotros. Les saluda Luis Joel Aymad en la grata compañía de mi padre Luis Aymad. Saludos, papi. Buenas noches, Luis Joel. Buenas noches, amigas y amigos televidentes. Gracias nuevamente por la sintonía. Y qué bueno arrancar con lo de Amanda porque precisamente queremos extenderle una felicitación y un abrazo grande a la mujer puertorriqueña, a toda la mujer en el mundo, por el Día de la Mujer que se está celebrando hoy. Bueno, y hablando precisamente sobre ese evento que no se pudo lamentablemente realizar por la situación de que Amanda no pudo superar esa situación de su ojo, donde aparentemente un químico le cayó días antes de la pelea. Ese químico terminó afectándole a la hora de subir al cuadrilátero. Ha habido muchas versiones sobre si efectivamente Amanda estaba dispuesta a subir al cuadrilátero a pesar de esa situación donde según un médico, no oftalmólogo de hecho, que eso también ha generado mucha controversia. Porque un médico que no es especializado en ese tema le pregunta a Amanda por qué quiere subir al ring cuando tiene esa área afectada, que no tenía esa visión periferal en óptimas condiciones. Y eso pues obviamente ha traído muchas críticas por parte del mundo del boxeo, pero sobre todo también gran cantidad de apoyo a lo que es la figura de Amanda por el hecho de incluso al no estar al 100% querer subir al cuadrilátero para darle un espectáculo al pueblo de Puerto Rico. Habla bien de Amanda, ¿no? Ella no quería fallarle a su pueblo. Lo que pasó fue un caso ajena a su voluntad, no estaba en el control de ella. Pero aquí hay una realidad y es que si la pelea se suspende y quien le da la orden es un médico de la comisión de boxeo, es porque realmente no estaba en condiciones de pelear. Una cosa es tu querer y otra cosa es que tú puedas pelear en óptimas condiciones y principalmente velando por el mejor interés de ella. Yo estoy seguro que los organizadores jamás hubiesen querido que eso pasara. Ya pasó y yo creo que es algo que no hay que dejarlo para como que no tenga solución. Yo creo que es cuestión de buscar una nueva fecha y que se dé ese evento como se había planificado. Lo que sí el país y todo el mundo quiere es que ella tenga esa pelea nuevamente con Kerry Taylor. Sí, definitivamente esa pelea va a suceder. No cabe duda de que se tiene que dar esa revancha con Kerry Taylor y de hecho esto iba a ser un preámbulo a esa pelea. Sin embargo, yo entiendo también que aquí hay una oportunidad de crecimiento para el fanático en general. Yo hace unos años, hace poco, cuando se dio ese clásico mundial de béisbol de Puerto Rico, donde lamentablemente Edwin Sugar Díaz termina saliendo del partido lesionado, una lesión grave que lo mantuvo fuera durante toda la temporada pasada y eso como también afectó a su hermano, a Alexis Díaz, que luego salió al montículo contra México, no pudo hacer el trabajo, no pudo cerrar el partido de la forma en que todo Puerto Rico lo esperaba. Terminamos eliminados ese partido ante México. Y la avalancha de críticas hacia Alexis Díaz fue impresionante al punto de que yo hice un video incluso a través de mis redes sociales criticando a esas personas que no entienden el nivel de compromiso que tiene un atleta cuando sube a una loma en este caso o al ring en el caso de Amanda y que lo hacen por Puerto Rico, por amor a Puerto Rico. Esta pelea realmente no le deja nada a Amanda. Esta rival, sí, es una rival con categoría, pero no es una clase A, no es una peleadora que para Amanda iba a ser de tanto problema. Esta pelea se da para hacerle un homenaje a Puerto Rico, que era lo que quería hacer Amanda, regalarle al público puertorriqueño un espectáculo de altura, celebrar en una fiesta de pueblo como disfrutamos con Pitufo, como disfrutamos con Bomba González. Era también el hecho de que Jake Paul estuviera en la cartelera, la gente disfrutó también de ese espectáculo. Pero Amanda, si había alguna oportunidad de que Amanda sintiera un tipo de, no temor, pero sí, de mucho respeto por su rival, no era precisamente contra Nina Menke. Amanda quería subir al ring, no importa qué, para darle ese espectáculo a la gente, para compartir con su pueblo de Puerto Rico en el espectáculo o el escenario más grande que tiene la isla, que es el Coliseo de Puerto Rico, con más de un millón en ventas. Amanda no se le puede criticar en nada su coraje, su gallardía, porque ya lo ha demostrado durante más de 20 años de carrera que no le tiene miedo a nadie, que no le tiene miedo a los escenarios, ya peleó en el Madison Square Garden. Esta pelea era especial para ella. Y ha habido mucha crítica también a la figura de Amanda, como si se hubiera quitado, y realmente no es así, al contrario, Amanda incluso le dijo a Laureano que la dejara pelear aunque fueran dos rounds, para darle ese espectáculo a la gente, que le dejaran salir. Jordan Maldonado también explicó que en esa, Jordan Maldonado, su entrenador y su mano derecha, básicamente son familia incluso, Jordan Maldonado explica que cuando el doctor la mira, le dice que esto puede ser mucho más grave, y ahí entra el temor también de Amanda, y por eso Amanda no estaba 100% mentalmente, porque le acababan de dar una noticia que para cualquiera hubiera sido de un choque importante. Mira, aquí hay que dárselo, como dicen los chamaquitos en la calle, hay que darse la banda, porque ella querer pelear, aun sabiendo que no estaba al 100% de condición, habla de su compromiso con el país, puso su salud personal, puso su título primero, puso el país primero que todo eso. En cuanto a lo que pasó realmente, pasó días antes, y no se puede criticar a los organizadores de la cartelera en haber querido mantener la cartelera hasta el último momento, porque había mucho dinero envuelto, había un compromiso grande, de hecho se probó, se estableció récord de 17 mil fanáticos en el Choliceo para una pelea de boxeo, y aunque Manker no es Kerry Taylor, iba en unas condiciones que podía perder el título Amanda, porque Manker tampoco es manca, es una boxeadora que hay que reconocerle, hay que reconocerle que tiene el nivel, y por qué se esperó hasta el final, trataron de salvarla, salvar la pelea, salvar la cartelera, el nombre de los organizadores, que todo quedara bien, el nombre de Puerto Rico, situaciones que pasan. En el caso del hermano de Sugar, de Alexis, es fácil criticar. Yo estoy seguro que si Alexis no se hubiese sentido en condiciones de relevar en aquel momento, y si Yadier Molina como dirigente, con toda la experiencia y conocimiento que tiene, estaba consciente de que Alexis física o mentalmente no estaba listo para relevar en ese momento, no lo hubiese traído. Lo que pasa es que, como decimos en el deporte, ese conguésis no falla. Si Alexis hubiese hecho un gran trabajo, no pasaba nada, no hay gran crítica. Lamentablemente no tuvo un buen relevo en ese momento, como lo tiene cualquier relevista, cualquier lanzador, cualquier pelotero. El pelotero no se para a poncharse, el jugador con el guante no quiere cometer errores, el lanzador se crepa a la loma, dar out, no lo pudo hacer, es parte del deporte, y yo creo que son críticas que uno tiene que saber sopesar. Esto de las redes, realmente, a veces hay que sopesar las cosas. Las redes también le han dado poder a mucha gente que no tiene la capacidad de hacer un análisis consciente, de tener una opinión, y esa opinión hay que respetarla. Pero no todas las opiniones tienen que tomarse en consideración a la hora de evaluar lo que es una trayectoria, y sobre todo los atletas tienen que tener ese cuero duro, de entender que mucha gente no sabe del deporte y solamente comenta por opinar, por decir algo. Pero a esas personas también es a las que nos dirigimos. Hay que tenerle mayor respeto y cariño a nuestros atletas, sobre todo a los que ponen antes de lo económico el ser puertorriqueño y el representar a Puerto Rico de la manera en que lo hacen. Y en ese sentido, Amanda es un ejemplo clarísimo de una joven que Puerto Rico no le dio su crecimiento y su desarrollo, no fue Puerto Rico quien se lo dio. Ella se desarrolla en Nueva York, hace su carrera en los Estados Unidos, se convierte en la más grande del mundo, y viene a Puerto Rico reconociendo sus raíces, ese cariño, esa cultura que ella también desde pequeña tuvo en su hogar, para darle a Puerto Rico todo lo que ella también ha dicho, Puerto Rico me ha dado. Porque luego de que Amanda se hace esa figura mundial, es que Puerto Rico pone la atención en Amanda Serrano. Hay que ser sinceros, Puerto Rico, el gran fanático puertorriqueño no conocía de Amanda Serrano hasta hace unos 3 a 4 años. Porque no se desarrolló en Puerto Rico. No se desarrolló en Puerto Rico y porque al boxeo femenino en Puerto Rico no se le ha dado la atención. Como al boxeo masculino, a pesar de que hemos tenido figuras grandísimas en el boxeo femenino y que hoy en día también tenemos figuras importantes a nivel aficionado y que van a lanzarse próximamente al profesionalismo. Lo que está haciendo Amanda es abriendo puertas para todas esas nuevas generaciones de mujeres boxeadoras en demostrar que podemos ganar igual que los hombres, que podemos dar espectáculo igual que los hombres, que podemos llenar coliseos igual que los hombres. No va a haber otra Amanda Serrano, pero puede haber una figura que puede incluso superarla o que si no lo supera pueda ser también un legado y un camino. Y en eso es por lo que hay que quitarse el sombrero también ante Amanda Serrano. El hecho de querer pelear a 3 asaltos, perdón, a 3 minutos, 12 asaltos como pelean los varones. Todo esto son puertas que Amanda está abriendo para el futuro del boxeo puertorriqueño. No podemos ver esto como una derrota o que no quiso pelear, sino que sencillamente es un homenaje que le quiso hacer a Puerto Rico y donde está abriéndole la puerta a figuras generacionales. Y qué bueno que mencionamos lo de las redes, porque los influencers se están metiendo cada día más en el deporte. Y lo digo con mucho respeto, yo no tengo nada en contra de los influencers ni la gente que se expresa en las redes. Pero este tipo de programas, precisamente que nosotros hacemos, gracias a Dios, todos los viernes, es un programa distinto, es un programa con otra visión hacia un público a quien respetamos y respetamos todos los públicos. Pero hay que saber diferenciar una cosa de aquel lado y de la otra y para cerrar este segmento de boxeo. Es triste la noticia de Estefany Piñeiro de no poder clasificar a las Olimpiadas por no hacer el peso de los 66 kilogramos y no pudo ir a competir. Definitivamente, eso va a ser de aprendizaje, ¿no? De mucho aprendizaje para Estefany que, como mencionábamos, es una de las nuevas promesas del boxeo puertorriqueño, al igual que Ashley en Lozada, entre otras. Pero sí, lamentable en ese sentido. Pero, por otra parte, desde acá, desde que es juegazo, nos quitamos el sombrero ante Amanda y esperemos que no tardemos mucho en poder ver esa pelea entre Amanda Serrano y Nina Menke, que estamos seguros de que se va a realizar nuevamente en Puerto Rico y que va a haber casa llena para apoyar a la nuestra. Y que no se retire hasta que lo pelee con Kerry Taylor. Eso no va a pasar. Todavía le queda carrera a Amanda. Así que nosotros vamos a hacer una muy breve pausa, pero usted no se retire porque queda mucho más de que es juegazo. ¡Gracias!